¡Eso! ¡Eso! Yo voy a ir un súper, no disparar una cosa para la vida. Dispíjate como un malán a tu sol que se fallece. Y vámonos a mixtextel, vámonos a mixtextel, porque aquí hacen el record ambiente y la música. ¡Respira ya, me respira y nada está! ¡Mira, nos recuerda! A estos muchachos de cuarenta, de treinta, de cuarenta, más del desentaje de oxígeno. Más del desentaje, más del oxígeno. ¡Eso, adelante! ¡Derecho, izquierdo, pa' atrás! ¡Para adelante! ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡Más rápido, más rápido! ¡Rápido, más rápido, eso! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Derecho, izquierdo! Adelante, derecho, izquierdo, izquierdo Adelante, momento, momento, momento Eso La que se equivote Y la vamos a meter a la silla de agua fría De la lluvia Adelante, ya se equivocaste Excelente, adelante Cada quien está haciendo lo que quiere Izquierdo, atrás, adelante Izquierdo, derecho, derecho Izquierdo, atrás, atrás, adelante Eso, izquierdo, atrás, eso Vamos, vamos, vamos Bien disciplinada, cabos Eso Izquierdo, atrás, adelante Derecho, izquierdo Atrás, adelante, adelante Izquierdo, derecho, adelante Izquierdo, atrás, adelante Izquierdo, derecho, derecho, derecho Izquierdo, izquierdo Ahora vamos a equivocarlas de estas chicas Atrás, 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 adelante hacia atrás, izquierdo, izquierdo, derecho, derecho bien eso está equivocado eso, izquierdo, izquierdo brazo, derecho, adelante, adelante adelante, adelante, atrás, atrás, izquierdo, derecho izquierdo, derecho, izquierdo, atrás vamos, vamos, vamos eso, eso, eso eso, chicas agrega así, grite un grito de eso y como va a echar los gritos acá la gente del sete eso, parece la llorona, pero bueno a los amigos, fíjense los aplausos para ustedes y nos le cumplieron en su